de la doctora Sabrina Espinosa Apreciamos su fiel sintonía hoy Lunes Santos hablando en este momento con la doctora Sabrina Espinosa quien es nutricionista clínica sobre los batidos hoy traemos muchas recomendaciones para que preparemos en casa sobre todo si estamos disfrutando de la excelente compañía no de nuestros hijos de nuestra pareja de nuestros hermanos de nuestros papás así que aprovecha el día de hoy a preguntar lo que usted desee a través de nuestras redes sociales doctora gracias por acompañarnos gracias por el tiempo sabemos que usted todavía labora hoy Lunes Santos mañana y miércoles pero ya aparte del jueves ya está de vacaciones y gracias a Dios bueno bueno gracias a todos nuestros amigos que siempre están pendientes en casita con toda su familia disfrutando ya sea en una piscina ya sea pues en la playa o con una manguera ya por último la cosa es refrescarse porque en estos días el calor es intenso en la época de verano nos deshidratamos muy fácilmente y es por ello que decidimos invitarles a que ustedes realicen los batidos de frutas naturales que nuestro país prácticamente nuestra naturaleza nos produce más en esta época doctora me gustó lo que mencioné ahorita sobre la hidratación y precisamente empecemos hablando sobre esas frutas que nos ayudan a hidratarnos hablábamos en una buena en otra edición sobre por ejemplo algunas que tienen bastante agua por ejemplo la sandía cuando uno come sandía siente como que ya le dan ganas como de ir a orinar no es con facilidad entonces hablemos un poco sobre esas frutas que pueden ayudarnos muchísimo en esta temporada de verano claro que sí ya mencionaste la sandía verdad que es la principal tenemos la mandarina tenemos el kiwi tenemos también el agua de coco nos ayuda un montón a rehidratarnos la mezcla por ejemplo de limón con el agüita de mandarina también en el agua nosotros ponemos poquito de naranja podemos poquito en mandarina por ejemplo o ponemos el limón entonces esto nos ayuda a rehidratarnos o simplemente echamos en el agua y el hito unos pedacitos de pepino nos peda y un poquito de limón ya que está tan caro un poquito verdad y un poquito de jugo de ya sea naranja o mandarina como te mencioné si no queremos hacerlo batido todo batido más en esta época es importante que se haga con hielo lo metemos en el licuador el hielito y nosotros hacemos por ejemplo la mezcla el melón que ahorita está también en cosecha entonces el melón con la con la perdón con el limón porque siempre queremos que nos refresquemos pero tampoco no queremos subir los niveles de tanta azúcar verdad en nuestro cuerpo entonces puede ser el melón con el limón es una opción los que tienen acceso a la fresa puede ser con fresa que es bien sabroso o el agua de limón con hierbabuena que es muy sabroso agua limón hierbabuena y pedacitos de fresa si las tenemos si no no hay problema le echamos pedacitos de sandía entonces estas frutas nos van a ayudar a mantenernos hidratados o si no hacemos un pichelón de agua con agua de coco lo mezclamos verdad podemos meter un poquito de limón y unos pedacitos de manzana por decirlo así ahí vemos en pantalla verdad este también vemos el mango vemos el mango vemos el kiwi que también nos ayuda el problema con el mango es que viene indigesto y el melón también después de una determinada hora si a nosotros comemos mango nos vamos a la playa entonces ahí es donde viene que lo empezamos a eructar entonces mejor busquemos aquellos batidos o aquellas aguas de frutas que nos van a ayudar a mantenernos hidratados y que no nos van a ganar este problema de pesadez porque recordemos que en la playa a veces no bañamos y queremos inmediatamente irnos a quemar tenemos que tomar en cuenta el descanso el reposo e inclusive con los chiquitos esto es muy importante que los hidratemos a ellos porque recordemos que nuestro cuerpo tiene que andar entre 36 a 37 38 grados verdad de la temperatura corporal si a esto se eleva de donde viene lo que nosotros conocemos como la sed cuando cuando nosotros tenemos sed porque hay un grado de deshidratación grande en nuestro cuerpo doctora ahorita que está mencionando sobre la importancia de también de saber en qué momento podemos tomarnos un batido que recomienda usted doctora sabemos que en la tarde también podría hacernos daño vea qué delicioso se ve además de ser de verse creativo también los sabores deliciosos de las frutas en qué momento usted recomienda doctora prepararse estos batidos porque quizás en la tarde usted siente también bastante calor pero a lo mejor no es muy apropiado porque de repente nos puede empezar a doler la garganta más si lleva piña imagínese hay si un batido ese batido que vieron ahí de colores lleva piña y la piña le ayuda a que se mire esa espesura en el batido pues bien en la mañana y lo ideal son las frutas que nos pueden dañar nuestro nuestro nuestra gargantita verdad y vemos el batido vuelven a poner que tentación este y ese moradito es la mora la mora eso lleva limón mora tenemos el melón la mandarina la piña verdad la sandía que es la que está en el copete y el azul es la que puedo hacer el blueberry pero bien entonces este lo ideal es que en la mañana sean los batidos por ejemplo de piña melón los que son un poco más pesadito verdad y ya en la tarde los batidos que son más como decimos los agüita como por ejemplo la sandía una un batido de sandía con un poquito de limón o un poquito de aveal de hierbabuena limón hierbabuena y sandía podría ser para la tarde que el calor está más sofocante bueno bueno creo que hay muchas doctora opciones que también podemos preparar para que los niños lo vean atractivos y además que es delicioso que podamos comer estas frutas que son saludables y cuántas maneras doctora de prepararlos prepararlos imagino que este jueves santo que usted está de vacaciones no a compartir en familia le gusta cocinar doctora así lo que me gusta hacer son los batidos me encanta hacer los batidos como esos que miraron ahí este me gusta que mis hijos mi familia mi esposa le guste verdad y que se sientan fresco más nosotros no salimos en esta época si nos abrimos una piscinita a ver nos quedamos en familia comiendo las frutitas que tenemos el jocote tanta fruta sabrosa que en esta época nosotros la podemos consumir entonces pero en familia viviendo la semana mayor verdad que todos pues nosotros como buenos católicos pues tenemos que vivirla doctora agradezco el tiempo a como dije al inicio sé que está trabajando hoy todavía mañana martes y miércoles pero le deseo lo mejor en familia que puedan disfrutar en casa que puedan disfrutar también de estos deliciosos batidos que imagino que a quedan también exquisitos gracias por la información por las recomendaciones doctora y nos vemos en la próxima edición claro que sí muchas gracias a la doctora sabrina espinos hacemos una pausa comercial volvemos con un último acá en compartiendo con vos gracias a todos los que nos vemos en la próxima